Marquitos el Junior Marquitos el Junior Marquitos el Junior Amigos vacacionistas, bienvenidos En esta semana santa, semana mayor Edición 2002 Toda la gente que ya nos acompaña Bailando, bailando, bailando Tomas y caballeros, señoras y señores Agradeciéndoles infinitamente el apoyo que nos brindaron En nuestra primera producción Ahora ponemos a la amable consideración de todos ustedes Los nuevos, nuevos de Marquitos, el Junior Con la fuerza de esos teclados Póngale, póngale, póngale candela, mi Junior Ya por favor, de la gana que listo ¡Eh! 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 ¡Eh!